La madrugada del pasado lunes 25 de octubre sorprendió a Rita con el hallazgo insólito de un recién nacido abandonado en el portal de una vivienda vecina en la calle Fomento de la ciudad de Holguín. Viene el que barra en la calle y me dice, mira, allí hay un niño tirado en el piso. Entonces fuimos, estaba destapadito, tenía manta, pero estaba destapadito. Entonces lo recogí y lo traje para mi casa. Ahí llamé a la policía y llamé a la gente que tenían que ver con... Otras personas ofrecieron su ayuda, entre ellas Denet Grimaldi, que en su condición de enfermera y madre lactante, pudo ofrecerle asistencia inmediata. Era un niño de unas dos, tres horas de nacido cuando más. Eso se ve en el cordón umbilical. Cuando vi se había defecado, ¿sabes? Lo normal en el recién nacido, pero ya terminó. Y entonces, bueno, viendo que estaba bien, le di al pecho, que fue lo único, la única herramienta, la única arma que tuve para, ¿sabes? Darle esa asistencia a ese bebé. Así llegó el niño hasta el Hospital Pediátrico Provincial, Octavio de la Concepción de la Pedraja. El pequeño nacido de 41 semanas, con 3.500 gramos de peso y buena salud, permanece bajo supervisión especializada. Llega nuestro servicio rescatado por el Sion, acompañado por el enfermero, por paramédicos, en la incubadora de traslado sin ninguna complicación. Se recibió estable, con buena vitalidad y color. Inmediatamente se le ofrecieron los cuidados médicos y de enfermería. Hasta ahora en sala con una evolución satisfactoria. Mientras, el acontecimiento se replicó exponencialmente en redes sociales, en busca de los responsables. 24 horas después, bajo circunstancias aún no esclarecidas del todo, la madre del niño fue trasladada hasta la maternidad del Hospital Vladimir Ilish Lenin, con complicaciones derivadas de un parto sin asistencia médica. Con signos de anemia severa, muy decaída, pero con una negación total a la administración de cualquier tipo de alimento o de medicamento que pudiera suplirle su estado. Ocultaron totalmente el embarazo. Por lo tanto, es un parto extrahospitalario, producto de un embarazo oculto, que en ningún momento el sistema de salud tuvo conocimiento. Ya tiene antecedentes de otro embarazo, de otro parto, que ha sido de difícil manejo por salud pública en el municipio. Entretanto, la abuela materna del menor y el presunto padre permanecen bajo custodia e investigación policial. Fuentes no oficiales aseguran que todos practicaban una creencia religiosa extrema que no admitía hijos varones. Un contexto que dejó más de una víctima en esta historia. Dos pequeñas de 2 y 3 años, respectivamente, que se encontraban a cargo de la familia, fueron llevadas hasta el Centro Médico Psicopedagógico Modesto Fornaris, donde reciben cuidados, evaluación médica y psicológica. Desde la llegada a la institución, las niñas se han mostrado con carencia principalmente afectiva y algunas que otras dificultades de salud que hemos ido evaluando en la marcha del proceso que estamos llevando a cabo con ellas y han sido evaluadas por especialistas de diferentes disciplinas en aras de llegar a un diagnóstico certero de su actual estado de salud. Mientras en Facebook se narran toda clase de historias con mayor o menor veracidad, medios de prensa revelan otros detalles con un trasfondo de violencia intrafamiliar que aún se investiga por las autoridades competentes. La sobreexposición del caso en Internet ha suscitado el debate en torno a deficiencias en el trabajo social, comunitario y de atención a menores, con una acción oportuna e integradora que hubiera podido evitar este lamentable suceso. Por otra parte, avivó la solidaridad hacia el bebé y sus hermanas que hoy disponen de todas las garantías y oportunidades que ofrece el Estado cubano. Desde el fin, el camarógrafo Carlos Fernández e Iván Romero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.